Me volvió a pasar, aquí estoy de nuevo, queriéndola, besándola Yo sé que está mal, por eso aclamo al cielo, que me dé una señal, pa' no seguir el juego Una vez mi padre dijo, uno no está con la que quiere, sino con la que le toca Aunque haya miles de mujeres, y de eso soy testigo, porque el corazón prefiere Trata de retar el destino, no sé lo que le sucede Dime corazón, ¿qué debo hacer? Esto no está bien, moriré Dime corazón, ¿qué debo hacer? Esto no está bien, moriré Dime corazón, ¿qué debo hacer? Esto no está bien, moriré